¿Ya está? ¿Listo? Buenas tardes, quiero agradecerles a todos los medios de comunicación por su presencia y por el espacio. También quiero darles las gracias al coordinador del grupo, Ana Vidalio de Morena, Mario Delgado Carrillo, y por su apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El día de hoy, presenté un punto de acuerdo con la finalidad de que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hagan un plan de trabajo y de desarrollo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Porque la universidad se encuentra en un grave riesgo económico de no construir su cifra escolar, dado a un emplazamiento de huelga para el próximo 20 de septiembre, derivado de la situación económica que atraviesa la universidad. Es lamentable que más de 43 mil alumnos se encuentren en su sobra y los jóvenes estén preocupados porque no se concluya su ciclo escolar. También es importante mencionar a los trabajadores que prestan sus servicios y que prestan su trabajo, en consecuencia deben de recibir su pago y, sin embargo, sean vistas inmersos y afectados, también la economía familiar de cada una de sus familias y la economía del Estado. Lo que hoy estamos viendo en el Estado de Morelos es un hecho sin precedentes. Tenemos que rescatar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos siempre con pleno respeto a su autonomía. Para dimensionar el tamaño del problema que enfrenta la UAM, en el periodo de 2017 al 2018, cuentan con más de 43 mil alumnos, los cuales se conforman por alumnos de educación media superior, alumnos de educación superior y alumnos de posgrado. La matrícula en el periodo de 2015 al 2016 era de 36 mil 642 alumnos, un incremento considerable. El subsidio que se le proporciona a la universidad, tanto federal y estatal, apenas asciende a los 40 mil pesos por alumno, gastando actualmente en promedio 63 mil 153 pesos por alumno, lo que se extiende en un déficit para la universidad, comparándolo con la UAM de 27 mil 153 pesos. Y aún con este déficit, están trabajando en favor del Estado de Morelos y del país. Quiero refrendar mi compromiso, no sólo como diputada federal, sino como del grupo parlamentario de Morena, no sólo a los alumnos, sino a los poco más de 6 mil trabajadores, para encontrar una salida pacífica de diálogo y vamos a estudiar la ruta para apoyarnos. Nos acompaña también el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor Gustavo Urquiza, a quien quisiera que haga el uso de la palabra para que les diga lo que está pasando el día de hoy en la universidad y posteriormente pasaremos a las preguntas y a las respuestas. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a la diputada Brenda Espinosa, diputada federal representante del Estado de Morelos. Desde luego, le doy las gracias también a nuestro diputado Mario Delgado, coordinador de la facción parlamentaria de Morena. Muchísimas gracias por apoyarnos en estos momentos, que están difíciles para nuestra universidad. La verdad, me da mucho gusto tener personas como ustedes, que son sensibles al apoyo a la educación, que cada vez en México, lamentablemente, se está perdiendo ese apoyo a la educación y lo que menos deberíamos de hacer nosotros en nuestro México, a como estamos en estos momentos, dejar de apoyar a la educación. Diputada Brenda, como usted lo ha mencionado hace unos momentos, estamos pasando por una situación muy difícil en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y no únicamente en nuestra universidad, sino que somos 10 universidades en total, donde traemos un déficit acumulado. Este déficit, que traemos 10 universidades de diferentes estados del país, son principalmente, y me lo han hecho, muchas preguntas, ¿por qué las 10 universidades están con problemas financieros? Bueno, pues estos problemas del déficit financiero son debido a problemas estructurales, básicamente, durante muchos años. ¿Por qué? Porque se ha venido dejando y no se ha apoyado hace aproximadamente como 12 años a las universidades, donde no se les han reconocido prestaciones, como son, por ejemplo, el caso de las jubilaciones y las pensiones, se les ha dejado a estas universidades que tomen parte de su presupuesto y una serie de prestaciones también. Y por otra parte, en el caso particular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nosotros cumplimos con la meta nacional de tener un incremento en la matrícula. En seis años nosotros duplicamos la matrícula, cumplimos con la meta nacional del 40%, tuvimos 42%, entonces cumplimos nosotros con nuestra obligación. ¿Y qué ha pasado? Pues que muchas plazas que se crearon con este incremento de la matrícula, pues no fueron reconocidas tampoco en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, la situación, como les mencionaba, pues nosotros tendríamos para la semana próxima una insolvencia para pagar a cerca de 6 mil trabajadores universitarios y aproximadamente 43 mil estudiantes se quedarían sin el derecho a la educación. Ellos lo reclamaron ayer, hubo una manifestación, una mega marcha en la ciudad de Cuernavaca, donde fueron los estudiantes los que convocaron, nosotros los acompañamos, los sindicatos, la rectoría, apoyando en la inquietud de ellos de que no se quieren quedar sin clases. Entonces, pues la petición, como lo mencionaba nuestra diputada, de manera muy respetuosa a las entidades federativas, pues de que atiendan el problema de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el compromiso en nuestra universidad. Yo tengo 10 meses que ingresé como rector y todos me decían que, que qué complicada la situación donde entré. ¿Por qué? Porque teníamos 800 millones de déficit. Yo entré con un déficit de 800 millones de pesos. Entonces, debido a este déficit, pues ya no tenemos nosotros recursos para pagar a nuestros trabajadores universitarios. Ese es en sí el problema que tenemos en nuestra universidad. Y bueno, pues la petición, yo le doy las gracias a la diputada que lo puso como en un punto de acuerdo, un exhorto muy respetuoso a las entidades federativas para que apoyen nuestra universidad. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Le damos la bienvenida al rector Burquiza, que nos viene a plantear un problema serio de la Universidad Autónoma de Morelos. El problema financiero que nos ha manifestado, nos ha entregado un documento y vemos con mucha preocupación de que esta demanda no pudiera ser atendida. Por eso vamos a, desde este momento, hacer nuestra, su demanda para gestionarla ante la autoridad correspondiente, sea la Secretaría de Educación o la Secretaría de Hacienda, pues para que sea atendido este déficit y no dejar a miles de estudiantes de Morelos sin educación. Es un tema que nos preocupa mucho en Morelia y siempre vamos a estar atentos y apoyando a la educación. Así que, pues, bienvenido, rector. Siempre será esta su casa. Vamos a tener las puertas abiertas a esta universidad y a todas las universidades del país. Muchas gracias a la diputada Brenda por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Empezamos con la diente. Gracias. Hola, rector. Quiero preguntarle en primera instancia si este déficit que ustedes, con el cual recibió la universidad, tiene mucho que ver con el respeto que tuvo su anterior, bueno, el anterior rector, el respeto que traía con Graco Ramírez que hubo ahí una serie de demandas, qué tanto le afectó también para este presupuesto, o sea, que el presupuesto que llega a ustedes es federal, pero qué tanto tuvo que ver este pleito. Y también preguntarle cómo ve desde Morelos pues esta situación que se está viviendo en la Universidad Nacional Autónoma de México y si la universidad que usted representa pues tendría estos problemas también de borros y de agresiones que se dan entre los estudiantes. Mario, antes de que te vayas, ¿qué es eso? Ahorita que no. Perdón. Sí, que me comentabas sobre estos dos temas, el económico y el social, ¿cómo lo ven los estudiantes también desde allá de Morelos? Sí, claro que sí. Sí, sí afectó, desde luego, de cierta manera, la relación con nuestro anterior rector y con el gobernador actual. tomando en cuenta esa situación, yo entré con una posición de no confrontación en ningún momento, sino que todo el tiempo prevaleciera el diálogo. Y hasta la fecha hemos tenido pues una muy buena colaboración con el gobernador actual de respeto a nuestra autonomía universitaria, desde luego. pero en este momento me han dicho por parte de las autoridades federales pues que me acerque con él también para que me apoye y me acompañe a hacer las gestiones en la Ciudad de México. Pero en estos momentos la situación política tampoco me ayuda en estos momentos a mí porque va a haber cambio de gobernador. El primero de octubre entraría el gobernador electo Pauhtémoc Blanco y está por salir el gobernador actual. Entonces, en estos momentos me dice el gobernador actual que sí me ayuda con toda la voluntad pero que él ya le deja un poco margen de maniobra para hacer gestiones. Entonces ya me acerqué con la nueva administración con el equipo de transición y están acompañándonos también con buena voluntad para sacar adelante este problema de nuestra universidad. Con respecto al problema del porrismo que tenemos en todas las universidades agraciadamente en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos no tenemos ese problema fuerte que existe lamentablemente con nuestra hermana Universidad de la UNAM ayer precisamente tuvimos una mega marcha convocada por los estudiantes y no tuvimos ningún problema ningún problema fue una marcha pacífica y el reclamo de los estudiantes es el derecho a la educación lo que están solicitando ellos no quieren entrar en huelga porque estoy emplazado el día 20 no quieren entrar en huelga ellos quieren seguir tomando clases es el derecho que están exigiendo Vanessa Lemán de Grupo Imagen Buenas tardes rector preguntarle si me pudiera dar un voz que fue una actualización en torno a las denuncias presentadas justamente por la Auditoría Superior de la Federación contra la Universidad por la simulación de contratos y la subcontratación a empresas fantasmas pues que había sido señalada entre varias universidades principalmente la de Morelos y por otro lado ¿cómo van a enfrentar el déficit que usted comenta en estos momentos cuando ya se ha adelantado que precisamente por estos mismos desvíos y irregularidades no darán más contratos a universidades pues precisamente por esto gracias bueno sí sí precisamente yo he sido cuidadoso de los 10 meses yo no he firmado ningún convenio que me comprometa en ningún momento y bueno mi compromiso es que haya transparencia en mi administración y así será con respecto al caso que se presentaron con varias universidades en ese caso pues se le ha dado turno a las auditorías de mi parte por ejemplo toda la información que han solicitado ha sido transparente las auditorías siguen su curso y se les ha entregado toda la información y pues vamos a esperar que dictamina de manera institucional ¿cuántos son las universidades? sí va a afectar sí va a afectar desde luego y esperemos que con la nueva administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador pues haya mejores acuerdos donde haya mayor transparencia esperemos que se cambie de ahí pues esa ley donde ya no dejan que las universidades participen porque creo que las universidades las universidades públicas en las universidades públicas se realiza más del 80% de la investigación científica en México en todo México entonces toda la investigación que hacemos nosotros en nuestras universidades pues lo que queremos es que trascienda y aporte nuestro conocimiento al avance de todo México sino pues nuestro conocimiento donde se va a aterrizar si no es en la sociedad mexicana gracias 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 por ver el video.